Muy buenas gente, soy Logi Y una vez más, estamos en League of Legends Estamos aquí para jugar una partida con Nami Vamos a darle un poquito de caña al mejor campeón El campeón con más win rate que hay en este parche El parche anterior también No sé, es un campeón que en general es de utilidad Se juegan muy poquitos los campeones de utilidad Pero sí que es verdad que tiene un win rate increíble También tiene mucho, muy buen pick rate Así que significa que el campeón está muy bien Cómo no, ¿no? Cómo no si esa es mejor al fin y al cabo Sí que es verdad que hay otros campeones que están muy bien Contra Nami, por ejemplo, como un 3 Si lo juegas agresivo y está la pesca Pero al fin y al cabo Nami sigue siendo el mejor campeón Actualmente en el meta No creo que sea un campeón que gane partidas De sí o sí por piquearlo Como en su época, ¿no? Cuando eras 3, como era Braum Pero sí que creo que es un campeón que está muy bien Y simplemente eso, lo traigo para Bueno, para que podáis aprovechar un poquito A ver, cuidado, buen dodge ese Podemos seguir, ¿eh? Podemos seguir que tienes el slow Vale, tienes prender Ok, yo lo voy a matar Vale, perfecto El prender se da a Lux así bastante malo, la verdad Perfecto, tío Menudo play Vale, bastante bien Vámonos para base Una doble para mí Se ha llevado la primera sangre La... La... La Ashe No, nos ha tirado Gea en la killing La verdad, un poquito raro De hecho, yo estaba esperando al... Al Gea de la killing Pero no la ha tirado Así que, bueno Supongo que no la habrá dado O nos habrá percatado De que le iba a destrozar la vida Pero vale, bastante bien Vámonos para... Para base Nos pillamos ahí un poquito de botas Nos pillamos ahí conmigo de escarcha Y vamos para Bolin otra vez Bueno, lo he dicho Una pelea que deberíamos haber ganado ¿Vale? De primeras No tienen summoners No summoners bot We got... Vale Pueden pelear, ¿vale? Pueden pelear bastante Al fin y al cabo Tenemos... Tenemos Kaelin con Flash Tenemos Kaelin con Gea Ellos no tienen absolutamente nada Así que deberíamos de tenerlo bien ¿Vale? La línea se ha quedado bien para nosotros Así que, perfecto No hay ningún problema La Kaelin, buenos días, ha muerto y tal Pero la línea se la ha quedado súper bien La Ashe va a perder increíble aquí Así que genial, gente, genial Seguimos jugando Mi... Mi primer back es una pasada, ¿eh? Mi primer back es muy bueno Con un colmillo de escarcha Bueno, con la mejora básicamente Y con las botas Vamos a poder... Vamos a poder rotar y toda la pesca Cuidado con eso Vale, vamos con Nami Así que no debería haber problema Una Lux es un campeón Que es muy bueno sobre todo Cuando... Cuando al fin y al cabo tienes campeones Eh... Que no tienen sustain, ¿no? Pero claro, si eres una Soraka O eres... O eres una Nami O una Karma, etcétera Que te beneficia, ¿no? Te da buffitos Pues... Ostras, lo pasas mal en línea Porque todo el pokeo que vas a hacer Te lo va a curar, ¿no? Vale Eh... Tienen mucho rango, ¿vale? Esa se Lux Son dos campeones con bastante rango En general Pero... Pero si vamos all in Deberíamos de poder ganarlo Al level 6 hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Su level 6 es brutal Tiene la ulti de la Ashe Y nos podrían hacer el combo con la Lux, ¿no? O una Q de Lux Si nos pilla Podríamos irnos para base directamente A partir del 6 Pero si lo tenemos en cuenta Y jugamos a partir de ahí Yo creo que debería ser bastante fácil, ¿vale? Ok, Rengar ¿Cómo va? 1-1 Por ahí la Riven Lleva 9 minions Riven, ostras Eso es un poco raro, ¿no? Contra un Sion Debería de Riven siempre estar por delante Pero... Ya sabéis que a veces Es lo que hay, ¿no? En medio, ¿cómo van? Más o menos van igualados La Ari que acaba de gastar el flash Yo creo que la Ari a partir del level 6 Es donde va a empezar a mejorar, ¿no? Seguramente Además, una de las cosas que quería comentar Es que la temporada que viene Como las ranquets serán a partir de las divisiones Y toda la pesca Seguramente lo que haré Será hacer series también Del resto de líneas Por ejemplo, medio Por ejemplo, la de carry, ¿no? Que me gusta también bastante Pero iremos viendo, ¿vale? Iremos viendo poco a poco De momento En esta partida Que, ostras La Riven le están metiendo La paliza de su vida 11 minions Ha muerto en uno contra uno Y le saca 20 minions Minuto 5 Una salvajada, ¿vale? Pero bueno En volem vamos muy bien también Vamos a curar a este Como están pokeando constantemente Tampoco podemos ir para adelante Me gustaría Pero no se puede, ¿no? Es lo que hay Vale Ok Sonteamos eso Bueno, el tradeo no está mal, ¿eh? El tradeo no está nada mal Hemos fallado la burbuja Pero Hemos tradeado muy bien Que es lo que importa Voy a tirarme la poti Si le doy a la ace Creo que la podemos matar La cosa es que Es Lux Vale Lástima esa Esa W iba con mucha intención, ¿eh? Esa W de la Kaylin Iba con mucha intención, tío Vale Lux no tiene nada ahí Vale, vale Estamos genial, tío Estamos genial Poco a poco Yo tengo prender, por cierto La Lux también debería tener prender Ahora mismo Cuidado con eso Voy a curarle No me gusta gastar tantas Tantas curaciones En la Kaylin Porque podría dodgear La verdad Alguna que otra Pero bueno Es lo que hay Vale Bueno, me la cargo yo solo Algo es algo Pero claro Tiene que tener mucho cuidado Ha tirado el gear Y ha tirado el flash Muy mal La Kaylin Pero bueno Me llevo yo la esquina Al fin y al cabo Pues es lo que hay, ¿no? Está bien Quitando eso Quitando eso Que podría dodgear más El flash, por ejemplo Podría haber Podría haber flasheado La Q de la Lux ¿No? Etcétera Muchas más posibilidades Que podría haber hecho En tan poco tiempo Pero no la hay Así que Sin problema O sea, seguimos jugando Muchas veces me decís eso, ¿no? Lo que haces cuando tu AD Carry Juga mal O lo que sea Ganar la línea ¿Veis cómo estamos? Más o menos estamos manteniendo la línea Porque nosotros estamos jugando bien Pues tenéis que hacer eso, ¿vale? Al fin y al cabo, sí Muchas partidas van a ser muy difíciles Porque vuestro AD Carry Va a morir todo el rato y tal Pero es lo que hay O sea, no podéis jugar por ellos Así que Hay que seguir focus Hay que seguir en la partida Jugando muy bien Hay que intentar mantenerlo con vida No hay que flamear Todas esas cositas, ¿vale? Todas esas pequeñas cosas En que acabes ganando O como mínimo lo intentes No lo intentes de verdad diciendo Ostras, pues vamos a poder ganar la partida Eh... Infernal Deberíamos intentar hacernos el Infernal ¿Vale, gente? Tenemos un Rengar Tenemos una Aria Acaba de morir el Belkoth Yo creo que deberíamos de llevárnoslo En Vollane Pues bueno, habrá muerto la Kaylin dos veces Pero se ha llevado Le saca 20 de farmeo Que está muy bien también Ok No tengo prender, ¿eh? Importante eso Importante el prender Vale Está bien, está bien, está bien Ok Ahí la ha hecho bien la Lux Debería venir con ulti al Rengar Si no La verdad es que lo tiene Lo tiene crudillo Lo tiene crudillo El hecho de poder gankear Vamos a cambiar esto Vamos a meter un pink en el arbusto Ahí lo ponemos No tenían warp Pero bueno Vale Oh, la ha flasheado Ok Vale, buen dodge Buen dodge Vale, sin más Otra vez la pillan Se muere Rengar tiene ulti en breves A ver si pillo el 6 Tengo que pillar el 6 Con unos cuantos minions Vale Lo pillo, ¿eh? Lo pillo, lo pillo, lo pillo, amigo Vale Vale, buena Buenísima Si sigues Le meto ulti Vale, ha tirado flash Nah, no vayas No vayas, no vayas Está bien, está bien, está bien Vale Al menos la ulti Pues bueno Separamos Como lo mandamos para Para afuera del arbusto Pues acaba muriendo, ¿no? Perfecto Ahí el Rengar, tío Muy buena Vale Ha fallado ahí la ulti El Graves Así que perfecto Lo matamos Nos vamos Y vale Vámonos para base Lo he dicho Hemos metido ulti en medio Para que se separaran Y si se separaran Pues al fin y al cabo El Rengar le iba a pillar Con la maleza, ¿no? Porque estaba ahí Así que perfecto Nos llevamos una doble De hecho una doble para el Rengar Que le va a venir genial Se va a federar mucho A costa de eso Y vámonos para base Nosotros Lo malo No tenemos flash La Lux tampoco La Ashe tampoco Nos vamos bot Otra vez Así que muy bien Dentro que cabe Pues perfecto Le saca 25 minions La Ashe que O sea La que en línea La Ashe que está muy bien Vamos a pillar Unos botas de movilidad Estaría genial Pillarse estas Movis Más que nada Porque son dos Son dos campeones En línea enemiga, ¿vale? Que están totalmente Constantemente pokeando, ¿vale? Ya sea con Con las habilidades De la W La Ashe O la ulti Que la tendrán breves La Lux Cool La W La E Es constante, ¿no? Entonces Si podemos dodgear Cuanto antes Mejor También para Bueno, para salirnos De un gankeíto O lo que sea A ver qué pasa En top lane Se muere Sí, se muere, sí Eso va a ser complicado, ¿eh? Ese Ese va a ser complicado Vamos a meter Vamos a quitar el ward ¿Esta? Podríamos ir para medio Aunque creo que no vale la pena Porque se lo van a cargar ellos Oh, ha fallado el charm Está bien Si le llega a dar con el charm Se moría, ¿eh? Porque tenía la ulti ahí Con las cargas Cuidado con este No creo que tenga ulti Pero bueno, por si acaso Vale, somos level 7 Oh He metido ulti simplemente Para que se salieran ¿Vale? O sea, creo que Si me llega a pegar La Ashe un par Podría haberme ido al suelo Ya os lo digo Podría haberme ido, sí Madre mía El Rengar, ¿eh? La fedeada, tú La fedeada, padre Vale Ok, aquí no tiene nada Oh, no tienen TP Era para decirles que me tiran TP atrás Pero no tiene nada de TP Mirad dónde están pusheados Esta gente Un buen dodge ese de la Ashe Sí, señor Se ha ido para adelante Ha tenido Ha tenido los huevos de tirarse para adelante Para que no le diera la burbuja Muy bien Ha hecho muy bien Vale, no tenemos mucho mana Estamos recuperando ahí con el Cali de Armonía Pero aún así no tenemos mucho Están pusheando muchísimo esta gente A ver si la Killing puede Pueden limpiar la oleada Tengo miedo de que De que me pille la De que me pille la Lux Con un combo Pero es que no No puedo salirme, tío Igualmente O sea, no puedo irme para adelante, gente Si me voy para adelante ahí Me muero, ¿vale? Pensar que la Lux Tiene todo La Ashe tendrá el flash también O sea, el flash, perdón La ulti Entonces estamos Podemos hacer mucho en ese sentido Hay que vaquear Dice Sí, podríamos vaquearnos El Rengar en breves tiene ulti Le quedan 30 segundos Podemos ir para medio A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? A ver No vamos a poder, ¿no? Vale Buena, amigo Voy a ponerme delante Nada Digo, voy a ponerme delante Por si acaso tira la ulti La Ashe Pero nada, nada, nada Va a ser que no Ok No tiene ulti la Lux esa Aquí nada Hombre, si tira la ulti Podemos ir, ¿eh? Podemos ir, podemos ir ¿Por qué no? Está muerta Está muerta, está muerta Sí, va muy fedeado Pensar eso Que va realmente fed Entonces hay que jugársela, tío Vámonos, amigo Está muy bien Si es que va muy fedeado Con una ulti Es que los guansoteamos Pensar que no tienen No tienen flashes Lo gastaron antes En boldlane Así que Teniéndose en cuenta Ahora mismo la Ashe Tendrá ulti en breves En unos, no sé Un minutito más o menos Hace Flashback En 30 segundos Más o menos Más o menos Lo tendrá sobre ese punto Así que perfecto Vale, vamos a pillarnos Esto, ¿vale? Vamos a pillar el Ateneas Me queda unos 300 de oro Muy bien la Kirin ahí Matando en uno contra uno No ha gastado flash No ha gastado tampoco el heal Así que genial Podemos ir para bot Podemos intentar ahí Generar un poquito más de presión Vamos 305 Así que vamos, genial Deberíamos de llevarnos a Infernal De hecho, me sorprende mucho Que nadie Ninguno de los equipos Está haciendo aim Para llevarse la torre de Bueno, el dragón, perdón O sea, nadie Todo el mundo pasa, ¿no? Importante, tío Un dragóncillo, la verdad Vale, 20 segundos para esto Recordad que ellos Tienen que tener flash Sobre todo la A Se lo tienen antes que yo Y la Kaylin Lo tiene ya todo, vale ¿Qué lleva la Kaylin? Por cierto Un espadón Bueno Vale, tengo flash en breves La Lux tiene que estar ahí En ese pixel Que no se ve Estará ahí la Lux Ahí la veis Ok Vale, quiere vaciarse Ok Lo pillas Qué bueno Vale, vale Amigo, vale Ostras Ha venido ahí el El Graves Uf Madre mía Madre mía Esa de la Lux Me ha venido por nada Sí, habría que llevarse el dragón Aquí van a pelear Probablemente Van a querer pelear Graves va a venir O al menos yo iría Si fuese ellos Lux tiene ulti Así que habrá que tener cuidado Vale Bueno Ok, ha tirado flash Perfecto Perfecto, perfecto Vale Le doy Buenísima Good job Vale, buenísima Otro flash que le gastamos A ver si podemos tirar la torre esta Tenemos ya el Los wards Le llevo un autoataque Ahí estamos Vale, perfecto Aquí puede estar Lux Puede haber alguien No lo sé Podemos esperar por aquí, ¿no? Podemos esperar al Graves Aunque es bastante risky Porque si estoy yo solo Si estoy yo solo Me van a matar Pero si Si viene el Rengar Lo matamos Al Graves este Va a tener que venir por aquí Digo yo O va a tener que venir alguien, ¿no? Ahora es cuando no viene, ¿no? Pero si viene Se muere Aunque tiene todo esto arriba Viene por aquí Limpia esto Y vamos para Bolin No sé Ya que nos hemos quedado, ¿no? Podríamos hacer algo Me quedan 30 Oh, qué buen flash Buenísima, tío Me ha tirado buen flash Ya ahí, ¿eh? Me ha tirado muy buen flash Para la burbujilla Pero vale, genial Nos llevamos otra kill Surrender al 15 Nada más, ¿no? Bueno, su render al 16 De hecho, una partida que Fua, nos ha salido genial O sea Nos ha salido prácticamente Todo lo que hemos querido hacer Nos ha salido desde el principio Y eso pues obviamente se nota, ¿no? Se nota a la hora de ¿Qué puede hacer? O sea, es que La Lavi ha salido inmortal Básicamente Vamos a darle honor A la Kelly mismo El Rengar ha jugado muy bien Pero ya sabéis que Solo dárselo a los A de Carries igualmente Ya que están conmigo en Bolin Y tenemos ahí esa afinidad extra Pero bueno Espero se demorar la partida Una partida bastante rápida Una partida que Ha sido genial Teníamos ya para la Ateneas Nos íbamos a comprar Incensario ardiente De segundas Probablemente Porque el incensario Estaría bien Porque tenemos Kelly Tenemos Rengar Tenemos Riven Son tres campeones Que beneficia el autoataque ¿Vale? Así que esa velocidad Sería genial Lo iríamos a por una redención No sé Iríamos viendo Pero por esto mismo Es el mejor campeón Que hay ahora Que hay actualmente En el LoL ¿Vale? Yo creo que Nami sin ninguna duda Es el mejor Y si no El pick rate Que es muy alto El win rate Que es muy elevado También hace que eso sea así Así que nada más Probarla Jugarla Nami A usarla ella Porque ahora mismo Está muy bien Y nada más Nos vemos en la siguiente chavales Un placer como siempre Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!